¿Qué es la narrativa? Por supuesto, reconozco el valor de haber hecho esto, pero también seré crítica si vemos que en el proceso no hay piso parejo, no hay rendición de cuentas, están saltando las trancas de la ley. Aquí los ciudadanos están en todo, están en la organización, están en la observación, están en la determinación y además los recursos van a ser fiscalizados, mientras que allá no se sabe de dónde sale tanto derroche de dinero. Tras allá todo salió del presidente y todo inicia y acaba en el presidente, él nombró a las corcholatas, fue invitación restringida, él puso la red. Yo quiero que haya competencia, yo no quiero una candidatura por aclamación, yo quiero que haya competencia porque el debate, la deliberación y la elección dan legitimidad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer y yo lo agradezco profundamente. Darle like a estos videos, compartirlos, comentarlos, porque aquí solo aparecen y están los protagonistas de la vida pública y política de México y hoy no es la excepción. Tenemos un par de titanes, un par de personajes a quienes yo admiro y quiero profundamente. Sin mayor preámbulo, María Elena Morera y Fernando Belauza. Fernando, se han bajado ya algunas figuras. Esto da comentarios encontrados. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, que cada quien hace un análisis de sus posibilidades, su pertinencia. Hay que respetar esa decisión. Yo hubiera preferido que se esperaran a que se constituyera el comité organizador que iba a aclarar muchas de estas cosas. Quiero nada más decirle, ya que está aquí María Elena, que ella tiene una parte de la culpa de este proceso inédito, porque realmente tuvo el arrojo, la audacia de participar en un proceso que iba a ser absolutamente ciudadano, que era muy serio, que se creó con 11 personalidades de gran autoridad moral, que pusieron su prestigio al servicio del país. Y si no hubiera salido esa iniciativa que iba a ser puramente ciudadana, que metió esa presión para sacar una propuesta, muy posiblemente no se hubiera logrado este acuerdo inédito en donde hay un consejo organizador, ya no completamente ciudadano, que hubiera sido lo ideal, pero sí lo aceptable en el punto de vista con mayoría ciudadana y un observatorio totalmente ciudadano. Pero lo fundamental, no se hubiera logrado que la determinación final, en la determinación final, se hubiera consultado a los ciudadanos directos. María Elena tiene parte de la culpa de este proceso inédito, por supuesto no tendrá ninguna responsabilidad en los errores que se pudieran cometer en el camino, pero sí en lograr este este acontecimiento que contrasta totalmente con con el otro. Porque aquí, mientras allá todo salió del presidente y todo va a acabar, todo inicia y acaba en el presidente, él nombró a las corcholatas, fue invitación restringida, él puso las reglas y él determinará con la almohada a quien destapa su dedo, aunque la verdad es que no nos va a sorprender a nadie finalmente a quien va a señalar su, a quien va a destapar su dedazo. Aquí los ciudadanos están en todo, están en la organización, están en la observación, están en la determinación y además los recursos van a ser fiscalizados, mientras que allá no se sabe de dónde sale tanto derroche de dinero y de recursos a la vista de todos. Los cinco millones no les duró ni para el desayuno. Y una cosa importante, lo nuestro es una respuesta a la ventaja indebida que ellos estaban llevando desde hace dos años. Ahora no están corriendo solos porque nadie puede decir que el Tribunal Electoral iba a aplicar la ley e iba a anular el registro de cualquiera de las corcholatas afortunadas. Entonces, si van a salir con la suya los tramposos y aquí encontramos una solución creativa y legal para que no estuvieran ahí y ya les quitamos la narrativa. Ya la narrativa no la tiene en exclusiva el presidente sobre la asociación presidencial y muy importante, se acabó la teoría del arroz cocido. Aquí la moneda está en el aire. Guadalupe Acosta Naranjo me dijo que no se hacía un pacto o una alianza entre ángeles y arcángeles y me parece que es muy importante puntualizar eso porque además de que es cierto, habría que decírselo a personajes como Germán Martínez o Damián Cepeda, quienes abiertamente han estado en contra de esta alianza entre los partidos políticos, particularmente con el PRI. Ahora bien, dicho esto, Fernando, no son ángeles y arcángeles, pero es que nadie lo somos, ni la sociedad civil tampoco. Tal cual, pero además no estamos viviendo normalidad democrática. De hecho, la democracia está en riesgo y entonces, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que hacer causa común porque si no, luego nos arrepentiremos de todo lo que no habríamos hecho para evitar que el autoritarismo se enraizara y acabáramos una dictadura. Este es el momento. Hoy sabemos que en 2024 se van a contar los votos, gracias a que se rechazó el plan A y el plan B. Se contaron los votos, lo que se degradó, pues fue de alguna manera el arbitraje, porque el haber entrado a las quintetas del INE, pues tuvo sus costos, eran quienes armaron las quintetas, fue un comité totalmente controlado, cooptado por el gobierno. Pues tal grado de que para ser presidenta, cuatro de cinco eran parientes de la aristocracia obradorista, ¿no? De ese tamaño fue el control que hubo sobre las quintetas y pues lo estamos viendo porque el INE pone cautelares a las corcholatas, las corcholatas incumplen todas las cautelares y al día siguiente los consejeros del INE prefieren hacer mutis y no aceptarlo. Está en un debate que fue, por cierto, muy interesante porque los que vienen de atrás del INE, pues están buscando que haya arbitraje, que el árbitro no se trague el silbato y esconda las tarjetas. Pero lo que voy es esto, en 2024 habrá elecciones, en 2030 quién sabe si haya elecciones libres. Esta es la oportunidad que tenemos y por lo tanto tenemos que hacer la máxima unidad para todos aquellos que estén de acuerdo en vivir en un país con democracia y con libertades. Ese es el tema. Podemos tener diferencias irreconciliables incluso, pero si estamos de acuerdo en que las tenemos que procesar con las reglas de la democracia, ya tenemos que jalar juntos por eso, porque eso es lo que estamos defendiendo. Que no todo venga de un... que no todo se decida por un... Un asesor, un atrapezo, un división de poderes, garantías para todos. Ese es el tema. Y peor aún, cuando quien quiera decidirlo todo ya ni siquiera esté en el poder y quiera seguir mandando en una especie de maximato. Esa es la gravedad de lo que estamos decidiendo. Por eso tenemos que unirnos y efectivamente no todos somos arcángeles, no todos somos... Más bien, no hay arcángeles aquí. Tenemos que encontrar una forma para coexistir y dar esa batalla que es decisiva para el país. Porque el futuro tiene que ser construido pluralmente. Eso es lo que estamos decidiendo. Que en la pluralidad se construya el país que queremos y no de manera excluyente y solo unos cuantos. En Palacio dicen que es Claudio X. González el dedo de la alianza opositora. Y en la alianza opositora o en la oposición se dice que es el presidente. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, primero que es un tremendo abuso de poder y prepotencia que desde el poder público con recursos públicos y desde la investidura presidencial se haga un ataque tan artero, calumnioso contra un ciudadano. Total y proporcional. Es una lógica de propaganda. Claudio es un buen amigo, está haciendo una aportación importante, pero evidentemente aquí van a decidir los ciudadanos. Este asunto de poner a una especie de poder supremo sobre todos es verdaderamente absurdo. Es un insulto a la inteligencia. ¿No? Yo entiendo que lo diga el presidente. El tema es que alguien se lo crea. ¿No? Entonces, pero bueno, aquí este esfuerzo lo estamos construyendo muchísimas personas, muchísimas organizaciones. Y hay eso. Y la aportación de Claudio, por supuesto, es valiosa como la de muchas más personas, pero aquí tomamos decisiones. Aquí López Obrador lo que quiere es igualar los cartones. Él quiere decir, si yo todo lo decido aquí y aquí me critican, yo voy a inventar un innombrable. Antes era Carlos Salinas, pero como ya no tenía el caché de que ese era el gran poder, entonces saca a uno porque parte de la propaganda populista es ponerle rostro al enemigo. Pero en el caso de Claudio me parece muy injusto. Es injusto, es mentiroso, es calumnioso, pero quizás ellos quieren consolarse de que si ellos son sometidos al poder presidencial, pues quieren encontrar a alguien al que nosotros tenemos así como una especie de consuelo. Y por supuesto para descalificación, pero no hay tal. Aquí van a decidir los ciudadanos y se va a ver. Eso descolocó al presidente, por supuesto, porque aquí sí hay incertidumbre democrática. Entonces, no se sabe, pero tiene razón, Elena. La irrupción de Xochitl sí cambió el escenario y muchas personas también están viendo eso. O sea, que en dos días haya siete millones de visitas o siete millones de visualizaciones de un video en Twitter, solo en Twitter, pues claro que es un impacto tremendo, ¿no? Y eso hace. Pero vamos a ver, yo espero que haya competencia. Yo no quiero una candidatura por aclamación. Yo quiero que haya competencia porque el debate, la deliberación y la elección dan legitimidad y credibilidad y sirven para posicionar. No es lo mismo que sea por urgente y obvia resolución a que sean los ciudadanos los que te elijan en un proceso democrático. Bueno, primero, tiene toda la razón, Elena. Ojalá hubiera habido voto electrónico. Yo no lo hubiera puesto como exclusivo voto electrónico. Pero mixto, ¿no, Fernando? Que fuera mixto. Exactamente, totalmente de acuerdo. De hecho, el voto va a ser electrónico, pero en urna. Es algo curioso. Debió haberse hecho voto electrónico en donde quieras y, por supuesto, que las personas vayan a la urna porque sí tiene un peso simbólico importante. Hay gente que le gusta. Exacto. Y la verdad es que las filas en el votación tiene un peso importante. Yo creo que hubiera sido lo ideal mixto. Pero en esa parte no se avanzó. Ojalá que la comisión organizadora vea si hay alguna posibilidad de extender eso. Ya lo veremos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con María. Nada más que en el tema que hay que exigirle a los partidos es que el proyecto también tiene que participar la sociedad civil. Hay un trabajo colectivo que se llama que nadie se quede atrás, que se presentó como una propuesta de la marea rosa que debiera ser tomado en cuenta. Pero además, el proyecto debe ser participativo, etcétera. Y si los partidos ya se abrieron a que la sociedad participara en la organización de este proceso, en la observación de este proceso y de la determinación del candidato, también debiera abrirse para que los ciudadanos participen protagónicamente en la elaboración del proyecto. Con la sociedad civil, en donde su expertise es fundamental, ¿no? Frente al presidente que descalifica lo que hace la sociedad civil y pone a personajes que no tienen ni idea de todo simplemente porque son leales, incondicionales al presidente, aunque no tengan ni idea de lo que hacen, no tienen capacidad para el cargo, aquí nosotros tenemos que reivindicar eso. Y en la sociedad civil hay expertise y sería un absurdo desperdiciar esa posibilidad. Ya tiene que haber en México que queremos construir una relación virtuosa entre sociedad política y sociedad civil. Fernando, ¿quién es tu gallo o tu gallina? O llamémosle... Mira, yo ahorita me voy a reservar un poco. Por supuesto que tengo mi corazoncito, pero como yo vengo de esta sociedad civil, del Frente Civil Conacional, que empujó mucho, estamos deliberando si es correcto o no impulsar a una candidatura o nos mantenemos por el momento en una neutralidad institucional. Estamos en eso, vamos a discutirlo. Y por eso me reservo. Lo que sí te puedo decir es que hay esperanza. Hay un fenómeno que nadie puede obviar, el fenómeno de Xochitl, por supuesto que nadie lo puede obviar, pero queremos que haya contienda, porque la contienda es sana, que haya esta deliberación, que haya estos debates, porque la democracia no es solo el voto, ¿no? Ellos no se pueden aludir porque dicen que eso pone en riesgo su unidad, ¿no? De ese tamaño. Y es un concurso de la ambisconería denigrante. Aquí no, porque saben que el único que va a decidir es el presidente, entonces lo que hacen es simplemente sobarle el ego, ¿no? Y el hígado, que también le gusta, pegándole a los adversarios. Pero casi casi lo que hacen es ver la mañanera y repetir lo que dice el presidente para estar en su ánimo. Aquí no, aquí sí va a haber una discusión de ideas, de liberación, etcétera. Fue muy sana la irrupción de Xochitl, por supuesto, y hay otros que ya estaban. La verdad es que Enrique de la Madrid ha hecho un trabajo de hace mucho tiempo, con muchas ideas, muchas propuestas. Santiago Krill está más que preparado para hacer, es un constitucionalista fundamental. Beatriz Paredes tiene una gran historia, es una gran polemista, es una mujer de Estado, etcétera. Entonces, tenemos los ingredientes para una gran contienda, ¿no? Y qué bueno que se les movió el piso al régimen y que va a haber contienda, porque lo que querían vendernos era decir, ya todo está decidido, fórmense con la corcholata, ¿no? Porque sí podemos rescatar al país, salvar la democracia y construir un futuro promisorio. Esa es la gran apuesta frente al populismo destructor. Entonces, yo como ves, estoy optimista con lo que está pasando. Fernando Belaunzarán, un incisivo analista político, un político de esos que no deja títere con cabeza. Fernando, gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Y en 2024 va a haber alternancias si hacemos las cosas bien. Bien, pues muchísimas gracias a estos dos titanes de la vida pública y política de México. Gracias a ambos por su trabajo, por luchar por México, debo decirlo, por su integridad y por compartir todo esto en este espacio con un servidor y con ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer, compartir esta información, ¿no? Porque es de mano, de primera mano, de los actores de la vida pública y política de México. Yo soy Tony Aguirre. Y esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.